¿A ustedes les suena el nombre de Julia Salander? Bueno, si son de España, cabe la posibilidad de que les esté empezando a sonar ahora. Julia Salander es una tiktoker feminista con la destreza intelectual de un mono de feria que en los últimos tiempos empezó a ser más conocida y empezó a ser invitada a diferentes podcasts. En estos últimos días se hizo viral porque salió en un programa de televisión afirmando que todos los hombres son potenciales violadores. Y esto no sería una novedad porque es algo que el feminismo repite incesantemente sin tener la más puta idea de lo que significa, pero ahora lo voy a explicar. Pero lo que diferencia de lo que pasó de este programa, lo que todas las veces ocurre cuando una infeliz afirma que todos los hombres son potenciales violadores es que esta vez el periodista Antonio Naranjo, al cual ya le contesté en un video, la trató de lerda en directo por los comentarios que acababa de hacer respecto a la potencialidad de todos los hombres para ser violadores y la enajenada mental no lo pudo soportar, por lo que terminó cortando la llamada y saliendo de la entrevista en el programa. Buena gente, mi nombre es Valentina Ortiz, bienvenidos nuevamente a mi canal del horror y hoy vamos a ver todos los matices que ocurrieron en la intervención de Salander en el programa En Boca de Todos y la intervención de Antonio Naranjo donde terminó tratándola de lerda. Además, les voy a explicar lo que realmente significa en potencia, no solo por si hay alguna feminista por acá que se quiera enterar de lo que ella misma defiende, sino por si ustedes mismos quieren dar este debate posteriormente y tener las herramientas para poder hacerlo. Todo comienza cuando Julia Salander es entrevistada en el podcast El Sentido de la Birra y preguntada sobre si todos los hombres son potenciales violadores o no. Su respuesta, que vamos a ver ya en dos segunditos, ahora mismito, ahora mismito, 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 se viralizó por lo que dijo. ¿Qué pasa cuando se habla de que todos los hombres son potenciales violadores? La idea en potencia, que todos los violadores sean hombres, no significa que todos los hombres sean violadores. Entonces, ¿esa frase para qué sirve decir que todos los hombres son violadores en potencia? ¿Cuál es la utilidad de la frase en sí? Entender el fenómeno. Cuando en un fenómeno vemos un patrón de conducta y una desigualdad tan grande en quién es la víctima y quién es el agresor, hay que ponerlo encima de la mesa, porque si no, no estamos analizando bien el fenómeno. Pero puedes decir, la mayoría de los violadores son hombres. Exacto, y esto se dice. Cuando tú tienes en potencia de algo, es que tu mera existencia te puede generar algún tipo de predisposición, actuar como tal, pero no es una causa-efecto. Hablamos de probabilidad de existir. Pero entonces en potencia somos bomberos, todos los hombres también. ¿Podría ser? ¿Dónde está el problema? Al usar esa narrativa, se crea una imagen concreta que queda en el imaginario colectivo y que puede llegar a estigmatizar. Y puede que haya gente que se sienta estigmatizada por ella, porque es una cuestión casi identitaria, simplemente que abierta a la posibilidad, no de una forma absoluta. Entonces yo creo que hay algunos discursos que generan confrontación. Puedes crear una rebelión contra el concepto muy fuerte que te impida crear un diálogo con esa persona porque ya le estás dando un lugar. Creo que eso a veces dificulta. No sé muy bien quién es este chabón que la entrevista, pero según su Twitter se llama Ricardo Moya y lo que le responde es muy atinado, porque cuando hablamos de potencialidad estamos yéndonos directamente a la teoría de la sustancia de Aristóteles. La teoría de la sustancia de Aristóteles simplemente determina la potencia por la capacidad de. No lo determina en función de la probabilidad, solo lo determina en función de si tenemos o no la capacidad de hacerlo. Por eso el ejemplo que da Ricardo es perfecto, porque así como todos los hombres son potenciales violadores, todos los hombres son potenciales bomberos, son potenciales salvadores, son potenciales médicos, son potenciales padres. Y en realidad, si de potencia depende, las mujeres también somos potenciales violadoras, somos potenciales maltratadoras, somos potenciales felicidas de nuestros propios hijos y somos potenciales prácticamente lo que sea. Potenciales ladrones, potenciales terroristas, potenciales investigadores que terminen por descubrir la cura del cáncer. Hablar de potencia no tiene sentido en ningún ámbito más que en la filosofía. Entonces volvemos a la pregunta que se plantea Ricardo. ¿Cuál es el sentido, cuál es el objetivo de utilizar términos que pueden resultar tan peyorativos y tan estigmatizantes contra un conjunto entero de la sociedad? En este caso la mitad, los hombres. ¿Qué sentido tiene hablar de potencialidad de violación cuando estos delitos solo los cometen menos de un 1% de la población? Y si bien es ella misma la que reconoce que el hecho de que la mayor parte de violaciones las perpetren hombres no implica de ninguna manera que la mayor parte de hombres sean violadores. O en este caso, vayan a serlo. Porque en ese caso estaríamos hablando de probabilidad, no de potencialidad. Cualquier persona que pueda reducir a otra tiene potencialidad de violar. ¿Se entiende, no? Creo que es claro lo que estamos planteando. Y como digo, aunque ella misma lo reconoce, aún así defiende el uso de este concepto cuando jamás le parecería permisible decir que las mujeres son todas potencialmente denunciadoras en falso de hombres, secuestradoras de sus propios hijos, o peor aún, felicidas. Luego de esto, Julia fue invitada, como digo, al programa En Boca de Todos, donde intervino Antonio Naranjo. Yo a Antonio Naranjo lo conozco porque hace un tiempo le respondí en otro video, le revisé el archivo y le encontré muy rápido el calzón sucio. Y aunque el chabón busque ir de basado, la realidad es que es otro amarillista, distraído e intelectual, capaz de hacer auténticas piruetas mentales a fin de hacer parecer que todo lo que dice es un sasca, pero en el plano de la realidad no sabe nunca defenderse en un debate serio. Y es tristísimo, porque es este tipo uno de los tantos que están en los medios de comunicación intentando defender nuestra postura. ¿Y qué hizo Antonio? Teniendo la posibilidad de demostrar, con argumentos sólidos y con conocimiento de causa, que Julia es una lerda, decidió hacer lo siguiente. Si queremos entender el fenómeno, hemos de analizarlo. Y estarás conmigo que cuando hablamos de agresiones sexuales, los agresores son hombres. ¿O no estamos de acuerdo en esto? Antonio Naranjo te quería preguntar. Te voy a poner dos ejemplos. Todas las prostitutas son mujeres, pero no todas las mujeres son prostitutas, ¿verdad? Exacto, es lo que estoy diciendo. Y te lo voy a mejorar. Creo que tú eres una lerda, pero no todas las Julias y todas las mujeres lo son. Entonces, si te parece... Disculpa, me estás faltando el respeto. Perdona, me estás faltando el respeto. ¿Me estás insultando? No, lerda es torpe. Porque voy a colgar la llamada en un segundo y yo no tolero que nadie me falte el respeto. Pues si cuelgas, lo que haces es coger el diccionario de la Academia y verás que lerda significa torpe, que es lo que tú estás siendo diciendo que todos los hombres somos potencialmente unos violadores. Porque lo que somos todos los hombres... Yo te recomiendo que cojas un libro de feminismo, por favor, y de filosofía, y entiendas el concepto en potencia. Ya, ya, ya. Tú coge un libro en general que me temo que te hace alguna falta, porque lo que somos todos los hombres, somos los primeros, creo yo, en entender lo que os pasa, lo que os pasa a vosotras y en intentar ayudaros a que no os pase. Entonces, es tan indignante y tan indecente que te permitas decir que todos los hombres somos... Espera, espera, Antonio, no, no, que no quiero que cojas. Y no me dais más, no me interesa. Julia, Julia, perdóname. Julia, que no quiero, no quiero que... Julia, ¿estás ahí? No, no. No está ahí. Julia se fue. Esto ha sido, chicos, una conversación de besugos. ¿Por qué? ¿Porque está Antonio equivocado en que Julia sea una lerda? No, lo es. Julia es una lerda. Y decirle lerda y en otra cosa me parece generoso. ¿Es lerda un insulto? No, no es un insulto como tal. Como bien Antonio Naranjo dice, es sinónimo de torpe. Ahora, ¿es la mejor respuesta que le podría haber dado? Yo creo que no. Verán, acá pasó algo muy interesante que creo que es algo que tenemos que tener en cuenta y que creo que incluso es algo para abrazar. Unos años atrás, si a una feminista en televisión un tipo le decía lerda, se armaba un quilombo de la concha de su madre. Antonio Naranjo en este momento tendría que estar pidiendo disculpas públicas y esto no ha ocurrido. Sí le pasó hace un tiempo cuando criticó a una cantante, no sé ni a qué cantante, no me acuerdo ya. Pero esta vez le dijo lerda a una feminista en la cara y no pasó nada. Esto habla de un cansancio, de un hartazgo generalizado por parte de la sociedad a la impunidad feminista donde una tipa puede aparecer en televisión afirmando que todos los hombres son potenciales violadores sin entender un carajo de lo que es la teoría de la sustancia de Aristóteles y nadie le puede decir nada. Ahora bien, planteo una pregunta más allá. ¿Es este el tipo de debate ideológico que queremos? ¿En qué consiste en esto? ¿En una danza indecorosa, maníaca y enferma donde nos vamos a dedicar a tirarnos insultos a la cara y a ver quién queda más ofendido? Porque creo que existen argumentos muy sólidos para desmontar todo lo que está diciendo este idiota sin estar en televisión tratándola de lerda. Y ojo, yo acá en este video la traté de todo, de idiota, de mono de feria, de lo que se te ocurra. Pero hay una pequeña diferencia que tiene que ver con la ética del periodismo que es que si vos estás entrevistando a una persona, si vos invitás a una persona y esa persona de buena gana estando equivocada o correcta acepta tu invitación, vos no le podés faltar el respeto a tu entrevistada en la cara. Podés demostrarle tu desacuerdo, podés presentarle evidencias en contra de su argumento, podés presentarle argumentos diferentes. Pero el tirar por el recurso fácil de tratarla de lerda en lugar de demostrar que lo es, podrá divertirnos a nosotros mucho porque todos estamos de acuerdo en que Julia Salander es en efecto una lerda, pero en el plano de la batalla cultural le hace flaco favor porque lo que termina generando es reacciones como esta. El tipo empeñado en demostrar que también es un violador en potencia. Si trata a una mujer desconocida con esa prepotencia en la televisión, ya me imagino cómo será de prepotente en privado. Y esto es algo que yo vengo defendiendo desde los comienzos de mi canal cuando veía los absolutos destrozos que hacían las feministas en sus reclamos aparentemente legítimos. Si no lo querés entender desde la coherencia, entendámoslo desde la estrategia. Si hay un grupo masivizado de personas con el control de la política, de los medios de comunicación y de las instituciones educativas que está empeñada en convencer al conjunto de la sociedad en que quienes nos encontramos de este lado de la cuerda somos una panda de misóginos, agresivos y violentos con las mujeres, lo último que tenés que hacer vos es darles el titular fácil, boludo. ¿No te parece que ibas a quedar como un rey si en lugar de tratarla de lerda le hubieras explicado la teoría de la sustancia de Aristóteles y quien hubiera terminado por mandarla a leer hubiera sido vos a ella y no ella vos? ¿No crees, Antonio, que hubieras tenido la posibilidad de posicionarte moralmente por encima de ella al no caer en su juego sucio? Y estás autorizado a tu opinión, pero la opinión es el escarafón más bajo del conocimiento. Y lo peor de todo es que Julia Salander es una mina tan ignorante que de haberle puesto los datos sobre la mesa en este debate en televisión, también hubieras conseguido que la mina terminara saliendo por patas y quedando como la cobarde intelectual que es. Y quiero que tengamos cuidado con este tipo de discursos porque cuando esto antes ocurría a la inversa, cuando era una periodista feminista a la que llamaba cualquier persona contrario a su ideología y su única forma de contraatacar sus argumentos era a través del insulto y la vejación, todos estábamos de acuerdo en que eso era una demostración manifiesta de que las feministas no tienen con qué sostener sus debates. Y teníamos el convencimiento de que cada vez que esto ocurría, si la feminista en televisión se hubiera atrevido a mantener ese debate con su entrevistado en lugar de caer en insultos facilones como tratarlos de misóginos, de violentos o de defensores de violadores, ellos hubieran podido tirar sus argumentos abajo como fichitas de dominó. Y ahora está empezando a ocurrir un cambio a nivel general. Este hartazgo contra el feminismo ya no es algo de nicho, ya está ahí afuera, se está dando en la televisión, las tornas se empiezan a dar vuelta y es ahora el momento clave donde tenemos que aprovechar esta oportunidad para no caer en las mismas trampas ideológicas vacías que ahora están acabando con el feminismo y que si las empezamos a usar van a acabar también con nosotros. Y ni siquiera te estoy diciendo que no te regodees un poco en saber que tenés la razón o reírte un poco de la idiotez de quien tenés delante. Lo que te pido, te lo pido a vos, como se lo pido a Antonio, como se lo pido en general a cualquiera que esté viendo esto, es que no te quedes solo con eso, que si la querés llamar lerda, llamá a la lerda pero después de haber dado una opinión fundamentada y que la feminista que está defendiendo con tanto ahínco y tanta devoción que los hombres son potenciales violadores quede retratada por lo que realmente es. Una analfabeta, una ignorante y una fanática. Así que bueno, este es mi aporte y de hecho les cuento que este tema me dio una idea. Quiero que me digan ustedes qué les parece y que me cuenten su opinión acá abajo en los comentarios que lo voy a estar leyendo porque quiero saber si quieren que haga eso o no. De empezar a subir videos explicando y desmontando conceptos para que sean pequeñas píldoras comprimidas de la información fundamental necesaria para mantener estos debates con solidez y clase y no desde el insulto y del agravio fácil. Recuerden que acá abajo en la descripción tienen los enlaces a todas mis redes sociales y las formas en las que pueden contribuir con el canal y que acá abajo en el comentario fijado tienen también el enlace a mi servidor de Discord y a mi canal de Telegram para que nunca se pierdan cuando subo un video nuevo. Gracias nuevamente a todas las personas que me apoyan a través de YouTube, a través de las membresías o a través de los comentarios con el super gracias donde les permite hacer un comentario acá abajo en la cajita de comentarios y que quede destacado gracias a la donación que están haciendo y yo lo pueda leer más fácil. Muchas gracias también a todos los que siguen apoyándome a través de Patreon que también lo tienen acá abajo en la descripción porque son ustedes los que me permiten seguir haciendo esto. Los amo, cabezas de pollo. ¡Gracias!